Este policía me interviene en Marranco y dice que tengo que seguirlo hasta la comisaría para que me vea el SOAT. Yo estoy con pasajero y me está llevando a la comisaría y lo estoy siguiendo. Gracias por ver el video. Ya vaya, señor, vaya. No, amigo, tú tienes que tener el implemento, no puedes llevarme a la comisaría. Yo estoy llevando a una pasajera a la clínica y el policía de la monta de acá de Barranco, EP6054, en el subvencional GANEPAR, ahí está, me ha hecho llevar hasta la comisaría para que me saque el SOAT. No, no, amigo, estás mal, pues, esa no es la intervención, señor. Esa no es la intervención, usted tiene que tener los implementos, pues, puede irle a su compañero para que haga. No, no, usted me dice todo, todo el tanero, me dice, ah, la comisaría, y estamos... No, amigo, ya, necesito, este, que saque mi SOAT para continuar el viaje, amigo. Sí, 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 recién me voy a sacar, este, la... Ahí voy a sacar, a ver si tengo SOAT. Como mire, estoy en la comisaría de Barranco. Gracias. 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 Estoy con mi pasajera que está yendo a la clínica. Ni por eso es, no entiendo. Si lo sé amigo, yo lo sé.